Lleva, nieve, o truene, igual comemos asado El parrillero que nos salva toda la semana Improvisamos un techo acá Está bueno esto es el bip, eh Pero de puta dos veces la fue y la subió ¿La grandota? La burrumine, el amigo que filmó todo La pitu, ojos especiales ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te comiste acá? No, acá está, mirá Lugares chicos pero el corazón es grande Mi Khan ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?